Otra vez, camino sin dirección, acompañado por la inmensidad de una noche fría y gris. Me siento tan triste, amor, tan infeliz, tan lleno de ansiedad. No sé qué nos separó, ni comunicarle a mi corazón. Que aún te amo, si aún te extraño. Y los días sin ti son como morir aún. No sé qué nos separó, ni qué puede hacer este abismo entre los dos. No quiero esta soledad, te quiero a ti, te quiero solo a ti. Si aún te amo, si aún te extraño. Y los días sin ti son como morir aún. Te amo, te amo. Te amo. No sé qué nos separó. No sé qué nos separó. No sé qué nos separó.